Yo siempre he dicho que uno no se cansa de trabajar para Johnny Walker porque cada variante tiene su encanto y más que nada tiene un lenguaje propio y esta noche hablaremos uno de mis idiomas favoritos que es celebrar. Esta noche nosotros hemos creado una gran variedad de experiencias elaboradas con Johnny Walker y Cold Label para todos ustedes. Para cerrar el año, un año que puede resurgir. Nosotros de diario estamos encantados de compartir con ustedes y entendemos que es una noche especial con amigos muy especiales. Esperemos que disfruten la noche. ¡Salud!